Así es, este es el resumen de novedades para esta semana sobre Whatsapp. Recuerden que estas novedades son las que posiblemente podríamos estar viendo pronto y que alguna de ellas estarían disponibles solo para usuarios beta de la aplicación. Si quieres convertirte en usuario beta, te dejo un link en la descripción para que sigas el paso a paso y puedas disfrutar de estas funciones antes de que lleguen a la versión oficial. Así que sabiendo esto, ¡arranquemos! Bueno, y es que la semana anterior conocimos que Whatsapp trabaja, o mejor, a algunos usuarios beta de la aplicación les estaba comenzando a llegar el ícono de micrófono al chat de la inteligencia artificial, que nos permitirá poder utilizarla a través de mensajes de voz. Pero hasta el momento desconocemos que esta nos respondería igual, o sea, que si enviamos un mensaje de voz, que ella también nos responde a través de voz. O inicialmente las respuestas serían solo con texto, porque si se dieron cuenta en el resumen anterior, en iOS sí está llegando la función para poder charlar con esta inteligencia artificial al puro estilo de ChatGPT, o sea, que simplemente armamos la conversación y ya podríamos estar hablándole a la inteligencia artificial y que nos responda de esta misma manera. Bueno, si llega en iOS, obviamente debe llegar en Android, pero bueno, ya se está viendo como luz con respecto a esto, pero inicialmente se está viendo en esta plataforma. Pues les cuento que ahora la aplicación está desarrollando activamente una función que proporciona a los usuarios nuevas opciones para gestionar la voz de Meta AI. Esta función tiene como objetivo mejorar la experiencia de interacción del usuario, ya que ofrecerá la posibilidad de activar subtítulos y transcripciones. Lo convertirá el habla en texto en la conversación con el chatbot. Esto puede ser particularmente beneficioso para los usuarios que pueden tener discapacidades auditivas o prefieren leer en lugar de escuchar. Además, los usuarios podrán configurar la salida de voz de Meta AI de acuerdo con sus preferencias personales. Me imagino yo, supongo, porque todavía no tenemos esta función. Siendo usuario beta, solamente está para algunos afortunados. O sea que dentro de esta configuración podríamos tener distintas voces, sean hombres, sean mujeres, diferentes tonos. Bueno, eso depende de la personalización que tú le des. Asimismo, pues vas a tener esas respuestas de voz con la inteligencia artificial. Esto incluye también dentro de estas opciones un par de modos que son bastante interesantes. Uno llamado completo o full y el otro breve. En el modo completo permitirá a Meta AI proporcionar respuestas detalladas y completas, lo que puede ser muy útil de pronto para aquellas consultas muy complejas o cuando se requiere información muy detallada. Por otro lado, el modo breve permitiría a Meta AI dar respuestas concisas y directas, lo que puede ahorrar tiempo a los usuarios que prefieran no entablar largas conversaciones. Así que, hasta el momento, lo dicho, pues no han confirmado en Android si tendríamos la posibilidad de poder conversar con esa inteligencia artificial y que también nos responda de la misma forma, toca esperar a que llegue la función para poder detallarla y traerles a ustedes, pues, cómo es la función con la que vamos a poder toparnos cuando llegue esta nueva actualización. O sea, que si activo el micrófono, envío mensaje de voz, si me responderá igual o solamente a través de texto. Y aparte, están integrando un par de opciones. En este caso, si quieres algo muy complejo, puedes hacer la consulta dependiendo de la configuración que tengas. Si está en completo o en full, pues obviamente vas a tener mucha más información detallada. O si estás en breve, pues simplemente va a ser algo más esporádico y más concreto y mucho más rápido y corto. En este caso, para poder responder a esos chats que de pronto requieras tu ayuda de la inteligencia artificial. Así que estamos muy pendientes, muy atentos. Apenas resulte algo de lo que hemos mencionado, porque pues solamente ha llegado a ciertos usuarios beta de la aplicación. Pues para traerles a ustedes más detalles de cómo podría estar funcionando y cómo nos respondería esta inteligencia artificial en caso de que llegue el icono del micrófono y segundo las opciones de completo y breve para saber cuál es la función o cómo podríamos estar nosotros utilizando mucho mejor este par de funciones adicionales que han integrado dentro de Meta AI. Así que bueno, si quieres estar al tanto, no te desconectes y suscríbete a nuestro canal. Muy bien, y pasando a los grupos, la aplicación presenta una nueva función para permitir que los miembros del grupo establezcan horas específicas tanto de inicio y finalización de los eventos. Con esta función, los usuarios tendrán más posibilidades de ordenar mejor su día u otras actividades y evitar algún tipo de conflicto que tengan al respecto. Actualmente, para crear un evento, solamente se indica la fecha y la hora de inicio, pero no de la finalización. Ya con eso, pues no se juega con el tiempo de los demás. Ya podríamos tener un cronograma mucho más específico y pues asistir a la reunión con el tiempo que necesitamos o que se creó y listo, ya puedo disfrutar o seguir realizando mis otras actividades. Ahora, los administradores de la comunidad pueden administrar la visibilidad del grupo al crear un nuevo grupo para sus comunidades. Ojo a esto, al seleccionar esta opción, los administradores pueden asegurarse de que los chats grupales específicos no sean visibles para los miembros generales de la comunidad. Según lo que entiendo, que dentro de esos grupos podríamos crear otro, podríamos decirlo como subgrupos y ese subgrupo va a quedar oculto. Solamente van a estar ahí las personas que el administrador permita ingresar a ese chat como tal. En este caso, solo los miembros invitados y los administradores de la comunidad pueden ver el grupo oculto. Es importante tener en cuenta que esa opción no se puede cambiar una vez que el grupo se agrega a la comunidad para garantizar la privacidad de todos los miembros del grupo. Les cuento que WhatsApp está trabajando en una función para permitir a los usuarios hacer visibles sus avatars en sus perfiles. Específicamente, otros usuarios podrán ver su avatar cuando deslice su foto de perfil en la pantalla de información del chat, lo que proporciona una capa adicional de personalización e identidad. Esta función mejora la forma en que los usuarios se representan a sí mismos en los chats al brindarle sus contactos una forma rápida de ver su avatar junto con los detalles de su perfil. También podemos confirmar que esta función será muy similar a la que ya está disponible en Instagram, donde se muestra avatars en los perfiles de usuario. Bueno, pues estas serían las posibles funciones que veremos para Android. Ahora conozcamos lo que llegaría a la plataforma de la manzana mordida. Para los usuarios de iOS, les cuento que ahora tendrán la posibilidad de crear eventos en chat grupales, permitiendo a los usuarios ingresar detalles del evento, como el nombre, la descripción, la fecha, ubicación opcional y elegir entre una llamada de voz o de video. Una vez que comience el evento, todos los miembros que aceptaron la invitación recibirán una notificación para mantenerlos informados. Whatsapp indica que estos eventos están encriptados de extremo a extremo, garantizando que sólo los participantes en el chat tengan acceso a la información. Bueno, les cuento que Whatsapp ahora está usando la marca de verificación, que es el check azul, para indicar canales y negocios verificados. Actualmente ustedes pueden ver en esas categorías la insignia es de color verde, ahora se está cambiando azul y esto se hace con el fin de unificar la presentación de la plataforma. Si ustedes van al chat normal y buscan una persona verificada, van a ver que es de color azul, pero si van a los canales o negocios verificados es de color verde, pues bueno, si ya lo ven azul es porque ya se está haciendo el cambio. Pero hay que tener en cuenta que para obtener esta verificación hay que generar un pago a meta como tal para que pues nos verifique y nos dé este check azul que es donde o con el que vamos a poder generar más confianza dentro del chat y que se puedan hacer diferentes transacciones y que de esta manera pues el usuario indica o dice estoy hablando con la persona correcta porque está verificada. Hay que tener en cuenta eso, aunque pues se puede prestar para otras cosas porque yo puedo pagar una cuenta, puedo hacer transacciones que venga, venga, supuestamente es verificado, pero bueno, no sé, en fin. ¿Qué opinan ustedes sobre esta verificación? Aunque pues no es la gran relevancia en cuanto a pues novedades, pero bueno, es algo que interesa en caso de que quieras tener la verificación. Recuerda que ahora ya no tendrás el check azul, sino, perdón, ya no tendrás el check verde, sino el azul. Al igual como lo anunciamos en Android, a los usuarios de iOS está comenzando a llegar en el apartado de canales las categorías, donde verás a través de ese apartado qué canales están en esa disposición para si nosotros tomar la decisión de seguirlos o no. Serán en total siete categorías, donde estarán negocios, entretenimiento, estilo de vida, noticias e información, organizaciones, personas y deportes. Muy bien, hazme saber en los comentarios cuál de estas funciones ya tienes en tu aplicación y por supuesto, pues estaremos informando si tenemos más novedades. Estamos ansiosos a la espera de que nos llegue el icono de micrófono en el chatbot de Meta AI para poder traer a ustedes más detalles de cómo funciona, si nos responderá igual, si o vamos a tener el chat de voz como lo mencionaron para iOS en Android. Esperemos que sí, como al estilo de chat GPT, que podamos conversar con ella y nos brinde toda la información. Vamos a ver, estaremos muy pendientes, por lo que ustedes también deben estar aquí suscritos para que no se pierda toda esa información que acontece con la aplicación más popular de mensajería. Recuerda el apoyo, soy Julián y nos veremos en la próxima. Chao, chao.